Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región, y también para Canal 20, Bernardo Yigoyen, y FM 95.7, estación del centro. Cielo despejado en Galvez y la zona, con cierta nubosidad, con una temperatura actual de 26 grados, y una sensación térmica de 27, con una humedad del 62%. Realmente mucho calor esta semana en la ciudad y en la zona de alrededores. La biblioteca doctor Andrés Segania comunica que durante el mes de enero, del 2 al 5, se atendrá solamente por la mañana, y a partir del lunes 8 hasta el 31 de enero, por la tarde únicamente, retomando el horario normal, a partir del mes de febrero. Le recordamos que la municipalidad se levantó el paro municipal, por lo tanto va a haber hoy recolección de residuos, como así también, en la zona 1 se va a realizar la recolección de osos, ya que el día lunes es feriado, por lo tanto, hoy se va, en zona 1 se va a recolectar el oso. En el día de ayer hubo una sesión ordinaria en el honorable consejo municipal, la última del año 2017, hablamos con su presidenta, la concejal Alicia Huelta de Telesco. Primero, tenemos un proyecto del DEN, la resolución 8.090, que está referida al decreto 4.805, llamado a concurso público para la explotación del servicio de bar, confitería y o restaurante del ferro bar, ubicado en calle Lisandro de la Torre 198. Se pidió tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad, y se le asignó este concurso público al señor José Ignacio Moscusa, por 5 años, aprobada por unanimidad, entonces, esta resolución que se convirtió en ordenanza, por supuesto. Luego tenemos un proyecto de presidencia, que es un decreto, referido a ceder al coro polifónico municipal en carácter de préstamo gratuito, hasta tanto se le consiga un espacio físico fijo, el sector de la sala de sesiones del honorable consejo municipal, en virtud de la necesidad de arreglar el edificio del mismo. Decreto que fue aprobado también, por supuesto, por unanimidad. Luego tenemos proyectos de distintas comisiones, de consejo en comisión, una ordenanza referida a la ordenanza 2.254 del 2000, regulatoria del servicio de transporte público de pasajeros. Esta ordenanza tiene un cambio, digamos, con una cláusula transitoria. ¿Qué dice esa cláusula transitoria? Que para las nuevas habilitaciones de remises del año 2018 no pueden tener una antigüedad que supere los 10 años. Es hasta 10 años de antigüedad el automóvil, por supuesto. Los remises que ya están habilitados de años anteriores, se les da un año de plazo el año 2018, o sea, tienen hasta el 31 de diciembre del 2018 para cambiarlo por un auto que tenga una antigüedad máxima de 10 años. Esta ordenanza fue aprobada por unanimidad, también con tratamiento sobre tabla, por supuesto, aprobado por unanimidad. ¡Epa, vecino! ¡Qué buena bordeadora! ¿Viste? Mírala de cerca. ¿Ven a un cachito? ¡Sí, sí, sí! ¡Para la luz! Sí, sí, puede pasar. Por eso, nunca desenchufe ningún aparato tirando del cable. Es un consejo de Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Osde presenta el siguiente bloque. Osde en cada latido.